Sí, claro que sí, somos Cómprale al Perú, ya está con nosotros aquí en nuestro set Verónica Aranda, ella es representante de Raíz Estética Integral, bienvenida. Y por supuesto, tenemos que tener hashtag para interactuar, es Raíz Estética Integral. Verónica, bienvenida, gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación a Pymes, ¿verdad? Por habernos invitado, a poder conocer nuestras marcas como emprendedores, muchas gracias. A mí, a mí, este, yo estoy muy agradecida contigo por haber venido y poder conversar conmigo y contarnos un poquito todos los servicios que está ofreciendo ahorita Raíz Estética. ¿Cuáles son los servicios que ahorita, por ejemplo, que todavía sigue haciendo calorcito, que más están solicitando? Los reductores. Los reductores, en realidad Estética Integral, Raíz Salta, Boca Facial y Corporal. Entonces, trabajamos en eso, en facial y corporal, pero ahorita los reductores son los que más pero sale por el calorcito, ¿no? Querer reducir ese tejido adiposo que nos molesta, que es difícil de sacar, de poder eliminar con los ejercicios y todo, ¿no? Claro, porque es la parte que menos irrigamos, entonces necesita la estimulación para que mejore la circulación, también el drenaje, ¿no? Porque las mujeres siempre, en la semana difícil, tendemos a hincharnos, a retener un poco más de líquido. Entonces, esos masajitos siempre van a ayudar. Siempre. ¿Cuánto tiempo? En todo tratamiento que nosotros realizamos, que ya de repente voy a explicar, en todo tratamiento reductor, siempre finalizamos con un drenaje linfático para justamente evacuar, eliminar todo el torrente sanguíneo y llevarlo por los riñones y las vías urinarias, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya lleva en el mercado Raiza Estética? Raiza tiene creada recién dos años, en este año donde yo más me aboco, porque yo tengo años de experiencia trabajando en clínicas de médicos estéticos, clínicas dermatológicas, y dije, ¿por qué no emprender? ¿Por qué no hacer lo mío? Ya he aportado en el crecimiento la parte de cosmiatría en estas grandes clínicas, presentando mis servicios a uno, dije, es momento de emprender, por mi familia. ¿Qué te parece si vemos unas imágenes y me vas contando un poquito más de todo lo que está ofreciendo la estética? Adelante, por favor, el switcher. Ahí está, por ejemplo, justo hablábamos de esos rollitos. Exacto, ahí tenemos el antes y después de una paciente que vino con fibrosis, hizo una operación, una liposucción y vino con fibrosis y vemos el antes después. Aquí vemos una imagen donde estamos haciendo un poquito de masajitos, masaje es lo que es relajante y descontracturante, ¿no? Que activa la circulación. Aquí hacemos un tratamiento de dermapen, que es hidratación, microcanales, que ayuda a hidratar la piel, no invasivo, y para mejorar, hay una limpieza profunda con tu arco LED, que te ayuda a descongestionar, activar la circulación, mejorar la textura de la piel. En eso vemos una radiofrecuencia corporal para activar colágeno y elastina, ayudar a la firmeza de la piel. Esto también es una radiofrecuencia facial, estimula colágeno para evitar las arrugas finas, es joven, para ayudarla justamente para eso. También la carboxiterapia, que es un tratamiento antiguo que hasta la hora sigue en la actualidad vigente por sus efectos fisiológicos y muy buenos resultados. Bueno, en realidad, este, oxigena la piel, porque es oxígeno y ayuda a regenerar todo lo que es el cuerpo. Los tejidos, claro. Yo te digo una cosa, yo hasta el día de hoy soy fan. De la carbox. De la carbox. De la carbox, sí. Algunos dicen, ay, mira que duele. De verdad que no duele. Hay zonas que se siente un poquito de ardorcito. Porque todas las partes de la piel no son iguales. Así es. Hay zonas, por ejemplo, que no se siente absolutamente nada. Así es. Redes sociales, por favor, y dónde les pueden ubicar para mayor información de todos los tratamientos. Estamos en Estética Integral Raiza, en Facebook, así, en Instagram y en TikTok también estamos, sí, Raiza Estética Integral. ¿Tienen alguna promoción en esta temporada? Por favor, eso nos busca las promociones y las ofertas, por favor. Por estar en lo que están todos conectados en este medio por PIMFB, tenemos un 25% de descuento en todos nuestros servicios, todo previa, sí. Eso es, señores. Ahí vamos para los masajes. Uy, yo quisiera que me amasen todos los días. Sí, te va a encantar. Que no sean mal pensados. Estoy hablando de masajes reductores, masajes reafirmantes. Así es. Ellos siempre son mal pensados, chicos. Por favor, sígueles en sus redes sociales para que no se pierdan de ninguna información porque queremos estar espectaculares. Así. No solamente en verano, sino en invierno. Hay que cuidarse la piel, y no solamente a las mujeres, sino también los caballeros. Así es. Porque la piel es el órgano más grande, el más extenso. Y el que está expuesto. Hay que envejecer, pero con salud. Así es. Queremos una piel que cuando vayamos envejeciendo siempre se vea saludable. Bien. Y el segundo plus es que vamos a estar bellos. Es cierto. Pero primero la salud. Gracias, Verónica Aranda, por haber estado interactuando conmigo aquí en Comprola el Perú. Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado un tiempito para que el público se entere de todos los servicios que estás brindando. Ella es representante de Raíz Estética Integral. Vamos a un corte. Volvemos con mucho más. Este es Comprola el Perú, señores. Y volvemos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!